si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro saludo mi gente buenas tardes y bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal de los señores hoy quisimos tratar un tema sobre un aviso que está dando la ministradora de subsidios sociales que podría sancionar no solamente a algunos beneficiarios y al con madero que incurran en algunas ilegalidades que de hace mucho tiempo se ha venido tratando pero que continúan en la población beneficiaria una especie de de transgresión por así decir que en breve le estaré desarrollando y explicando antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones bueno sin más preámbulo de que se trata miren todos sabemos que la ministradora de subsidios sociales ha informado en diversas ocasiones hay una cierta o serie de operaciones en las ayudas sociales que ni los colmaderos ni los beneficiarios del programa superate deberían ser partícipe pero si sucede a nivel nacional continuamente y lo primero es como le dije en el programa de esta mañana es que ningún comerciante debe empeñar señores ni comprar tarjeta o sea muchísimo comerciante le empeña temporalmente la tarjeta a muchos beneficiarios y eso es ilegal también los comerciantes no deben devolver el dinero o sea darle dinero a los beneficiarios por la tarjeta eso también es ilegal y se ha comentado muchísimas veces y quiero que sepan que eso puede llevar a las a diferentes sanciones tanto a los beneficiarios como a los comerciantes como por ejemplo la la suspensión de los beneficios para los beneficiarios y la suspensión para el verifón que no puedan volver a vender a los comerciantes valga la redundancia que los comerciantes tienen mucho que perder si incurren en esta situación nunca cuando sucede esto prácticamente no se le permite volver a integrar e integrarse al sistema de las razas así que ya ustedes saben y vamos a tratar de hacer la cosa bien hay muchas cosas que hacen y hacían los comerciantes como por ejemplo el fraude recuerden que por ahí comenzó el fraude a pesar de que entendemos el fraude grande de enero y febrero hubieron manos que no fueron solamente comerciantes pero pero al principio los primeros fraude se hacían era a través de los colmaderos comprende entonces yo creo que el momento de poner carácter a eso y yo creo que el momento de que la administradora de sus fieles sociales con esa cantidad de beneficiarios que tienen ya debería de sentarse a planificar mejor a prepararlos a preparar los empleados para que verdaderamente den un buen servicio humano en todas las oficinas y no hacer las cosas como nos reportan continuamente que están sucediendo de maltrato a las personas que van a las oficinas a resolver problemas yo creo que también es momento de que la de que la administradora de sus fieles sociales le ponga fin a tal situación de el manejo de los problemas que se dan diariamente en las ayudas porque las operaciones que ya ellos realizan tardan demasiado no puede ser posible que todavía recortan que beneficiarios que duran cuatro y cinco meses sin cobrar las ayudas incluso en estos días estamos hablando de una beneficiaria que tenía más de ocho meses según me informó ella que no cobraba y que le habían cambiado la tarjeta dura tres meses y que todavía continuaba el problema y el problema bancario que la administradora de sus fieles sociales y autoriza los pagos pero luego no le pagan el banco no le hace su depósito también tiene que resolverse pues sin más preámbulo yo vamos a hacer breve le recuerdo que que por acá le tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños elimina las manchas las espinillas y los bajos le aseguramos que menos de una semana usted estará viendo los resultados por ahí le estamos dejando el número de teléfono porque araceli hace envío a todas las provincias del país y también se encuentra en el lecha de nagua mi gente quiero que sepan que hay un tema hay un tema que nosotros le vamos a debatir hoy en la noche que tiene que ver con los cuidadores y uno de esos concursos que vienen por ahí para las personas que se han dedicado a a formar parte de una serie de instituciones sin fines de lucro que más adelante o sea en la noche posiblemente le expliquemos también le quedó hay una información hay una información que yo quedé de pasarle anoche pero por el inconveniente del internet que estaba extraordinariamente mal no pude preparar la información así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes esperemos en dios que las cosas mejoren un poco porque está extraordinariamente frío estos días verdad esperemos que sea por algo que lo esté así que ya ustedes saben chao y nos vemos más tarde y y y y y